y damos la bienvenida en nuestro set a la doctora Miriam Teresita. Muy buenas noches, doctora, qué placer. Muy buenas noches, Giselle, y también a los amigos televidentes. Como se anunció, con el frente frío, refrescaron las temperaturas, por lo menos esta mañana, pero ya en la tarde ya se está sintiendo un poquito de calor. Se estuvo sintiendo. Se siente ya una estabilidad en las condiciones del tiempo, y es verdad que se ha sentido un poco más de fresco, pero ya van en ascenso las temperaturas hasta que llegue el próximo frente frío, que lo vamos a ver en los tres días, que sería para el jueves. Pero bueno, también quería comentarles que aunque ya tenemos un tiempo estable, como se puede apreciar en las imágenes de satélite, que en general predomina poca nubosidad, pues tenemos que ayer se reportó una tormenta local severa en Mayarí, y esto fue relacionado con el paso del frente frío número 21 de la actual temporada invernal. Se reportaron vientos fuertes y algunos daños en las cubiertas y también en los árboles. ¿Aún con estragos? Sí, vientos sostenidos, o sea, vientos hasta en rachas de 90 kilómetros por hora, y por eso se considera como una tormenta local severa. Con todos los pormenores. La doctora Miren Teresita. Sí, efectivamente. Bueno, pues pueden apreciar en la imagen más ampliada de satélite cómo se mantiene solo algunos nublados altos en la parte occidental, también algunos nublados que permanecen en el extremo más oriental de nuestro país, restos de la zona frontal de días anteriores. Y por eso se pronostica para mañana influencia de las altas presiones con un tiempo estable en general, pero habrá predominio de cielos parcialmente nublados en la parte occidental y hacia zonas de la costa norte del centro y el extremo más oriental del país. En el resto del territorio predominará poca nubosidad y ya desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades, pero con escasas precipitaciones. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius, pueden ser superiores en zonas costeras e inferiores en algunas localidades del interior, y las temperaturas máximas en ascenso gradual con valores de 30 y hasta 33 grados Celsius, pueden llegar a 34 grados Celsius en las provincias del sur oriental en algunas localidades. Tendremos vientos del este al sudeste, lo cual favorece también el ascenso de las temperaturas durante el día, en la parte occidental con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores. En el centro y el oriente del país soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-occidental que irá disminuyendo gradualmente a poco oleaje y habrá poco oleaje en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días, como les comentábamos, se espera la llegada de un nuevo frente frío el jueves al occidente del país, acompañado de algunos chubascos y lluvias, solo tendremos un ligero descenso de las temperaturas a partir de la llegada del frente frío, que se irá trasladando hacia las regiones central y oriental para este fin de semana, o sea, ya a partir del viernes con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas tendrán valores de 28 y hasta 33 grados Celsius, y después un descenso, como les comentaba, de las temperaturas un poco más fresco el tiempo en la parte occidental y central. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.